Hola, bienvenidos a la radio CB, el servidor para CB27, PMR y teléfono móvil, el servidor de la amistad y la radiofusión. Con este videotutorial queremos ayudarte a que, en tan solo cuatro pasos, te hagas miembro del grupo y comiences a intervenir en nuestros QSOs. Primer paso, ser miembro. Para ello, deberás entrar en nuestra página web www.laradiocb.es y darte de alta, cumplimentando cada uno de los datos que se te piden. Nosotros te enviaremos tu numeral para la posterior instalación del programa para el PC o usarlo por radio o por teléfono. Segundo paso, bajar el programa. Para bajarte la aplicación, debes hacer clic en Descargas y guardar el archivo ZIP en tu escritorio. Tercer paso, instalación. A continuación, deberías mandarnos un correo electrónico solicitándonos la contraseña tanto para la instalación de la aplicación en PC, como si además quisieras conectarte a través de PMR o de aplicación Cello para el módulo. Una vez recibida la contraseña, ya podrías instalar el programa. Descomprimiendo el ZIP, te descargaste, ejecutando el archivo EXE y dejarlo en el escritorio de tu PC. Gracias por ver el video. Cuarto paso. Ejecutar el programa. Importante. Una vez instalada la aplicación, la primera vez que ejecutas el programa, debes hacer clic con botón derecho sobre el icono, ir a Propiedades, Compatibilidad, Marcar y ejecutar este programa como administrador, Aplicar y Aceptar. Para seguir ejecutando el programa, sigue atentamente los pasos que te va marcando el mismo. Cuando conectes por primera vez, ingresa tu indicativo que se te ha enviado por correo electrónico. Ya está. Ya eres miembro del grupo. Ya puedes aportar tus comentarios y QSOs. Recuerda que el PTT es la tecla control derecho del ordenador. Esperamos que este video te haya servido de ayuda y gracias por tu atención. Para más información, recuerda visitar www.laradiocb.es 7355